Buenas noches Buenas noches Podemos estar aquí con ustedes, de verdad que si Me siento bien aquí hoy Veo mucho público Escaruroso público Que nos ha recibido con mucha energía Y de verdad que eso Te hace pensar en un concierto inolvidable Así que vamos a sacarlo, de verdad que si Hay un tema que quiero mucho En el disco La Vuelta al Mundo Que acabamos de empezar Y hay un tema que se llama Realito de Dios, vamos a ponerlo en su corazón Ahí va Bueno, ahí va Bueno, ahí va ¿Qué pasó con el año? De esta muchatura Ya tan apasionada ¿Qué pasó con tu proeza? Que dejaste que todo se quede en el día ¿Dónde fueron esos sueños? Y decidimos contar ¿Qué pasó con tu proeza? ¿Qué pasó con tu proeza? Que dejaste que todo se quede en el día ¿Qué pasó con tu proeza? ¿Qué pasó con tu proeza? Que dejaste que todo se quede en el día ¿Qué pasó con tu proeza? No, 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 no Mujer, no te parás, mujer, no te parás. Se repantearon sus besos en aquella noche bajo aquella luna. Como voy a mirarme la lucha contra el veraz. Desde aquella noche encontré la luz que ilumina mi fortuna. Mujer, no te parás, mujer, no te parás. Mujer, no te parás, mujer, no te parás. Como voy a mirarme la lucha contra el veraz. Mujer, no te parás, mujer, no te parás. ¡Cambigas con el instrumento! Mujer, no te parás, mujer, no te parás. ¡Mujer, no te parás, mujer, no te parás! ¡Mujer, no te parás! Mujer, no te parás, mujer, no te parás. ¿Dónde está? ¡Ay, pipí! Desapareció Un regalito de Dios Tiene lo que dice todo Se perdió Yo no sé dónde está Desapareció Un regalito de Dios 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 Un regalito de Dios Que perdió Se perdió Tal vez Te crees y ¡Vamos! ¡Una a una! Te pones, te pones, te pones, te pones, te pones, te pones, loco, mamá Pero me sigue en la boca, pero tienes loco, loco no pasa nada Te pones, te pones, te pones, te pones, te pones, te pones, loco, mamá ¡Vamos, vaya, gay salsa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!